La Escuela Presto es fantástica. Sus alumnos son muy unidos. ¡Qué alegría verlos llevarse bien! ¡Oh, sí! ¡Completamente inseparables! ¡Hasta aceptan mascotas! ¡Ningún animal será tolerado en Presto! Ah, bueno, quizás no sea tan así como les cuento. Pero eso sí, aquí solo entrenan los mejores magos. ¡Guau! ¡Maravilloso! Presto Escuela de Magia. Nueva serie. Lunes 4 de julio, 10.25 de la mañana, en Discovery Kids.